Lo ideal para estas personas que tienen más manteca de sobras es que además los estudios vieron que a los individuos no les subió el nivel de hambre en este par de meses en comparación del hambre que ya tenían normalmente. Sí es verdad que para los que no lo habéis probado al principio se hace bastante difícil, pero en este aspecto sí recomendaría ajustar las horas que se comerá de forma muy marcada y sobre todo beber mucha agua porque muchas veces no es que tengamos hambre, es que tenemos sed. De hecho, la de controlar el apetito es la ventaja más grande yo creo del ayuno intermitente bajo mi opinión, no solo porque lo diga un metaanálisis de 40 estudios sobre el ayuno, pero porque lo digo yo, porque lo dice este metaanálisis que concluyó que el ayuno no ayuda más o menos a mejorar la recomposición corporal, sino que sobre todo destaca por este control de hambre. Ya te digo, el metaanálisis este era sobre 40 estudios sobre el ayuno. Es verdad que fue publicado hace décadas, pero igualmente dices, hostia, si he analizado 40 estudios, algo de razón tendrá, no es como mirar solo un estudio, ¿vale? Como decía, al fin y al cabo, si queremos bajar de peso siempre nos tendremos que centrar en consumir un total de calorías semanales o mensuales que sea, aunque sea ligeramente inferior a lo que comamos. Esto es lo que nos hace bajar de peso, pero el ayuno lo hace más llevadero. El ayuno lo hace más llevadero.